El corazón de una palma Delgaditas de cintura y de corazón a ver Al pasar un arroyuelo a las sombras de un laurel Juntando cabellos y oro, donde se peinó Isabel Ven querida ven, abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes, labios color de manzana Si tú me correspondieras, yo me casaría mañana Que bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Yo me casaría contigo, dímelo por lo sin mí Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel